Si pasas frío, no te acerques al fuego, Buda de nieve. ¿Quién mejor que los japoneses para hacer miniaturas como esa? ¿Cuánta sabiduría en tan pocas palabras? Aunque es verdad que a veces el consejo llega un poco tarde. Bienvenidos a Lecciones de Lengua y Literatura. Yo me imagino que sabéis qué es un haiku y cómo hacerlo. El haiku es una de las formas más breves, más directas y más sencillas que pueden hacerse en poesía. Tan breve y tan directa es que en realidad me he presentado con un haiku. Yo me imagino cinco sílabas, que sabéis qué es un haiku, siete sílabas y cómo hacerlo. Cinco sílabas. Entonces, ¿eso me convierte en un poeta de haikus? ¿Es un buen haiku? ¿Soy un poeta japonés inspirado por la luna mientras baña las hojas de jade junto al monte Fuji? Pues no, me temo que no. El haiku es una forma estrófica japonesa compuesta de cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas. No tiene rima y de hecho perdería su sonoridad especial si le pusiéramos rima. De hecho, si le pusiéramos rima, a lo que se parecería más es a una forma tan castellana y tan castiza como es la seguidilla. Yo pegué un tiro al aire, cayó en la arena. Confianza en el hombre, nunca la tenga. De hecho, el haiku no es una mera cuestión de sílabas de un cinco, siete, cinco. Es también todo una forma, una temática, un lenguaje. El haiku suele partir de una percepción muy breve, minúscula, una visión de la naturaleza que, aunque sea muy pequeña, luego a través de la metáfora, a través de la comparación, a través de algún tipo de simbolismo, cobra un sentido más profundo. De hecho, su brevedad nos obliga a un estilo telegráfico, eliminando todas aquellas partes que luego la inteligencia o la sensibilidad puedan reconstruir. Por lo tanto, no es fácil escribir un buen haiku, ni mucho menos. Entonces nos podremos preguntar, ¿por qué mandarle a los alumnos hacer un haiku, si no es fácil? Bueno, porque al fin y al cabo, quizás es más fácil escribir un haiku aceptable, aunque sea simplemente mediocre, que, bueno, un soneto aceptable, o una sextina, o una cuadernabía, o una octava real. Debido a su brevedad, pues no asustará a los alumnos y servirá como un primer acercamiento al tema de la versificación. Y ya veremos cómo a través del haiku podemos explicarles conceptos también como el distongo, el hiato, la sinalefa, los finales en aguda y en el trúcula, y también otras figuras literarias como la metáfora o la comparación. En el pdf que está abajo, en la información del vídeo, podéis encontrar una serie de ejercicios que he planteado para que los alumnos se acerquen a la escritura de haikus. Yo creo que la mejor forma, y es lo que he seguido en ese pdf, es hacerlo a través de imágenes, lo cual conecta muy bien con la tradición japonesa, ya que muchas veces los haiku estaban asociados a grabados, por ejemplo a grabados del estilo de ukiyo-e, como es el caso, por ejemplo, de la gran ola de hokusai, o el caso de los grabados de hirosige. Pues bien, como he señalado antes, a través de los haiku, los alumnos trabajarán elementos como, por ejemplo, distinguir bien entre distongos y hiatos, porque sin eso es imposible contar bien las sílabas. Tendrán que acercarse a los conceptos de las vocales fuertes, las vocales débiles, qué ocurre cuando el acento cae en una vocal débil... También un tema interesante y absolutamente necesario para escribir versos, como es la sinarefa, y cómo, por ejemplo, la h no impide su aparición. También el tema de los finales en aguda y los finales en esdrújula. Eso que se suele decir de que hay una sílaba más o se suma una sílaba más, bueno, en realidad es que el verso suena como si tuviera una sílaba más, y es mejor unirlo, digamos como juntarlo con versos que tienen una sílaba más. En todo caso, no se suele explicar el porqué de esto, tiene mucho que ver con la tendencia del español a la sílaba llana, pero bueno, eso puede ser materia para otro vídeo. Aparte de estos conceptos sobre métrica y otros fundamentales para el haiku, por ejemplo, qué es un pentasílabo, qué es un extasílabo, también les daremos otros trucos que a lo mejor no vienen en el típico libro de lengua, pero que son necesarios a la hora de escribir. Por ejemplo, cómo podemos ganar o perder sílabas cuando no hemos quedado cerca del objetivo, de las cinco o de las siete sílabas. Por ejemplo, hay muchas veces que se puede añadir o quitar un determinante, o se puede cambiar un determinante por otro que tiene una segunda sílaba, por ejemplo, un determinante artículo por uno demostrativo. A veces simplemente basta con cambiar la palabra por otra que empiece por vocal y así se produce sin alefa con el verso anterior. Yo creo que lo mejor es plantearle ejemplos de este tipo y así ellos aprenden que hay trucos, que hay trucos para conseguir el número de sílabas exactos. Y veréis, en cuanto al contenido, yo creo que también necesitan algo de ayuda, no se le puede decir simplemente, bueno, escribe un haiku sobre cualquier tema porque tienden a quedarse en blanco y es normal, a nosotros también nos pasaría. Así que tengo aquí en el portátil algunos ejemplos que van a ilustrar algunos trucos, algunas técnicas que yo les transmito a los alumnos. Por ejemplo, yo creo que la mejor forma de plantear un haiku es empezar por la metáfora, por el elemento puramente metafórico o una comparación, y luego ya a partir de ahí introducir ese elemento o bien al comienzo del poema, en el primer verso, o bien en el último verso del poema. Después de tener esa metáfora fundamental, o bien al principio del poema, o bien al final, se completa el resto del poema con algún tipo de explicación, con algún tipo de desarrollo, pero que se une a la metáfora sin ningún tipo de conector, ahorrando todo tipo de conexiones en medio. Pongo un ejemplo que lo tengo aquí en el portátil. La lluvia es llanto, pero arranca a las flores una sonrisa. O sea, empezamos con una metáfora que es muy sencilla, ¿vale? Es una metáfora prácticamente universal, la lluvia es parecida al llanto. Y luego se desarrolla con una paradoja, o con una pequeña contradicción, una antítesis, porque aunque sea llanto, arranca luego a las flores una sonrisa, porque las flores se van a poner contentas de recibir esa lluvia. O llevando, por ejemplo, esa metáfora, esa metáfora del llanto, al final, podemos empezar por el desarrollo y decir, Uno de los ejercicios que propongo en el PDF es escribir una serie de haikus a partir de unas imágenes de publicidad de las campañas de la ONG WWF, siempre relacionadas con temas de ecología, deforestación, cambios climáticos. Siempre me han gustado mucho esos anuncios, los he usado muchas veces en clase, porque suelen estar basados en metáforas visuales muy potentes, que golpean prácticamente al público, y de paso, pues ya vamos introduciendo a los alumnos en el tema de la naturaleza, la ecología y los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, ya sabemos escribir un haiku, pero nuestro objetivo es escribir un haiku sobre un tema muy concreto. En este caso, relacionado con el objetivo de desarrollo sostenible, número 14, relacionado con ecosistemas marinos. Es cierto que podríamos simplemente proponer a los alumnos que escribiran el haiku sobre ese tema, o proporcionándoles alguna imagen para que se inspiraran o algo así. Pero bueno, yo he querido ir más allá. Y para tratar también otro tema, que aparentemente no tiene relación con métrica y con poesía, de hecho no la tiene directamente, que es el tema de escribir reclamaciones, en un tema que yo suelo hacer en donde se trata el tema del acta, el currículum y la reclamación, pues he propuesto el siguiente ejercicio. Se empieza viendo un vídeo que es del diario El Confidencial, un diario español, que va sobre, vamos, dejo el link en la descripción, va sobre las islas de plástico que hay repartidas en todo el mundo. No son propiamente islas, sino acumulaciones de plástico que se ha arrojado al mar, y algunas de ellas son inmensas. Por ejemplo, la más grande de todas, que está en el Pacífico, se dice que es más grande que el territorio de Francia. Es un problema inmenso. Realmente resulta mareante pensar en cuál podría ser la solución, si es que hay alguna. Cuando he puesto el vídeo a los alumnos, realmente se han quedado sobrecogidos. Incluso alguno de ellos me decía, profesor, tenemos miedo, nos da miedo este tema, ¿no? Y yo les decía, bueno, es que es lógico que os dé miedo. Os debe dar miedo. Entonces yo lo que propongo, y lo he puesto en el PDF, es una actividad que parte de ver el vídeo, luego hay una serie de preguntas de comprensión, para, bien, para decir, vale, he estado atento al vídeo, lo he comprendido, puedo sacar una serie de datos fundamentales, y a partir de ahí lo que le pido es que, siguiendo una teoría que yo le he proporcionado sobre cómo escribir una reclamación, con todos sus elementos, los datos personales, la parte de expone, donde se habla del problema, o la parte de solicita, en donde se pide o se exige una solución, pues que escriban una reclamación dirigida a los adultos o a los gobiernos, en nombre de la gente joven o en nombre de los estudiantes, sobre el tema del plástico en los océanos. Es una reclamación ficticia, pero bueno, en principio nosotros la vamos a publicar, la vamos a mandar a donde haya que mandarla, y si tiene algún efecto como concienciación, pues mucho mejor. Pues bien, ya sabemos cómo se escribe un haiku, y además nos hemos informado con un tema relacionado con el objetivo de desarrollo sostenible 14, el referido a los ecosistemas marinos. Bueno, ahora vendría ya la parte de la actividad, que es precisamente escribir un haiku sobre el tema, y como viene desde el título del vídeo, incorporarlo a una imagen generada por inteligencia artificial. Nos podemos preguntar qué es mejor, escribir primero el haiku o generar primero la imagen. Bueno, yo creo que en realidad cualquiera de las dos opciones son válidas. Si se escribe primero el haiku, luego se puede usar el propio haiku como texto para generar las imágenes a través de lo que se llama prompt, o bien si primero se genera la imagen, y no sería difícil, una imagen relativa al tema del plástico, contaminación, los mares, quizás con botellas, con bolsas, en fin, ese tipo de imágenes, pues puede servir de inspiración para escribir luego el haiku. Todo tiene ventaja e inconveniente. Veréis, a modo de ejemplo de lo que se puede conseguir, yo he generado tres imágenes, y he escrito un haiku para cada una de ellas, un haiku muy sencillito, muy breve, como todos los haikus en realidad. Lo que pasa es que no están las tres referidas a este objetivo, al objetivo 14, sino que en realidad hay una del objetivo 13, que está relacionado con cambio climático, objetivo 14, que es este, relacionado con ecosistemas marinos, y el objetivo 15, que está relacionado con ecosistemas terrestres. Aquí han ido pasando las tres imágenes, y bueno, yo creo que pueden servir de inspiración. Además, pueden servir como modelo para enseñarles a los alumnos cuál puede ser el resultado final. Yo creo que el resultado final, y así es como se lo pido yo a mis alumnos, puede consistir en la imagen, en el haiku, bien destacado, que se pueda leer bien, más pequeño en algún punto, el nombre del alumno, de la alumna que lo haya escrito, y quizás incorporar el logo del objetivo de desarrollo sostenible correspondiente. En principio va a ser el 14, pero si queremos hacer otro, como el 13 o el 15, pues estaría bien también. En cuanto a la generación de imágenes con inteligencia artificial, desde luego es un tema absolutamente fascinante, llevo siguiéndolo durante un tiempo, no voy a ahondar mucho ahora, porque creo que puede dar para otros vídeos, en donde puedo explicar con más detalle todo este asunto, y sobre todo su aplicación a la educación, porque si queréis ver como la parte técnica, hay otros canales, como por ejemplo Dot CCV, que lo explica maravillosamente bien. Pero lo que voy a hacer ahora es anunciaros brevemente, de una manera muy sencilla, y para personas que a lo mejor no se hayan acercado a este tema, las distintas opciones para generar imágenes por inteligencia artificial, y cómo se lo podéis enseñar a los alumnos. En primer lugar, tenemos la poderosa y famosa Dalí 2, que es de OpenAI, la misma compañía que ha creado ChatGPT, y que no es gratuita, pero sí es verdad que una vez que te haces una cuenta, te da 50 generaciones de imágenes, cada una con 4 variantes, y luego se renuevan 15 cada mes. Es verdad que se puede tener más de una cuenta, y bueno, se puede llegar a farmear, como se dice ahora, pues más imágenes. También está Léxica, Léxica funciona a través de estable difusión, las imágenes suelen salir muy bien, tienden a ser como muy, bueno, muy bonitas, muy brillantes, quizás no se le da tan bien los estilos como más artísticos, o más agresivos, podríamos decir, pero bueno, quedan bastante bien. Tampoco es gratuita, pero una vez que te haces una cuenta, pues simplemente te dan 100 imágenes al mes, y bueno, pues se puede tirar de eso de sobra. Se puede usar también directamente estable difusión, a través de Google Collab. Dejo el enlace que yo suelo usar en ese sentido. Es un poquito más difícil de usar, hay que cargar algunos elementos que, bueno, tienen un aspecto un poquito más informático, un poquito menos amigables, pero que en realidad no es difícil. Una vez que se aprende, se trata de darle al play, a todo, a un botón del tipo play, dejar que se cargue, y luego escribir. Lo mejor es que no hay ningún tipo de límite. Y luego, por otro lado, si uno quiere ir a lo fácil, y que tiene unos resultados que, aunque sean más pequeños, más limitados, están bien también, está Crayon, la que antiguamente se llamaba Dalimini, pero ahora se llama Crayon, un juego de palabras entre la palabra rotulador, en inglés, e inteligencia artificial, A-I, y esa es completamente gratuita, además no pone ningún tipo de límite sobre el tipo de imagen que quiere, así que, y además cada vez salen con más calidad, así que en un momento dado, puede ser recomendable usarlo en clase. Por último, solo quedaría el tema del ensamblaje, de todos los elementos, es decir, cómo los alumnos podrían, de una manera sencilla, unir texto, unir el logo, de los objetivos de desarrollo sostenible correspondientes, unir la imagen, poner su nombre, bueno, hombre, yo soy fanático, desde hace muchos años, de Photoshop, pero es verdad que eso es una opción un poco particular, se tarda más en aprender, pero luego tiene muchas funcionalidades, existe una versión gratuita, online, que se llama Fotopea, está bastante bien, pero bueno, yo creo que lo más sencillo, para los alumnos, es hacerlo, por ejemplo, simplemente a través de la página Canva, Canva funciona bien, yo le mando muchos carteles, o muchas infografías, a través de Canva, y aunque a lo mejor, a lo mejor el primer día, pues, están un poquito más dubitativos, y eso, luego cogen bastante habilidad, y lo suelen hacer a una velocidad asombrosa. Muy bien, y si hemos llegado hasta aquí, pues entonces tendremos listos, nuestros haikus, acompañados de imágenes, generadas por inteligencia artificial, yo creo que es una buena actividad, que funciona con los alumnos, porque les enseña, desde elementos básicos, gramaticales, como por ejemplo, el distongo, el hiato, elementos de literatura, en este caso de poesía, como la métrica, que es un pentasílabo, que es un extasílabo, que es una sinalefa, qué ocurre si el verso acaba en aguda, o lo que es un poquito más raro, si el verso acaba en etrúcula, también les enseña a pensar un poco a través de símbolos, comparaciones, metáforas, por otro lado tiene el tema de concienciación, sobre un tema tan importante, en este caso, como es el de la ecología, y sobre todo el de los plásticos en el mar, que luego acabamos consumiendo, a través de los microplásticos, el pescado, el agua, y demás, y luego por otro lado, pues también está, introducirle en ese tema, que es el de la generación de imágenes, ver que se puede usar para algo más, que no sea simplemente generar algún meme, o alguna broma, y sobre todo si luego al final, los resultados, pues bien, o se ponen en las paredes del instituto, o bien se publican en la web, o se crea un vídeo, en el que vayan apareciendo los resultados, con una música de fondo, o bien incluso, y yo he pensado que quizás vaya por ahí, en mi caso, pues a lo mejor crear un pequeño librito, entre comillas, encuadernado, con los distintos haikus, y dejarlo en la biblioteca del centro, yo creo que cualquiera de esos elementos, hará que la actividad sea más motivadora, y bueno, hasta aquí esta situación de aprendizaje, de la escritura de haiku, para el objetivo de desarrollo sostenible, número 14, y sin nada más que añadir, me despido, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!